Hola, saludo especial, soy Isabel Cortés y en nombre de los Centros Culturales del Banco de la República de Buenaventura, Cali, Popayán, Quito y Pasto, les damos una especial bienvenida a la segunda jornada en la programación de este segundo encuentro de investigadores del Pacífico colombiano, que tiene con el propósito de conocer y divulgar los trabajos de investigación sobre contextos geográficos, históricos, políticos y socioculturales del Pacífico colombiano. Y por supuesto también como parte del servicio de investigadores que presta en los centros culturales, pues se realiza una invitación para dar a conocer las investigaciones en curso o concluidas relacionadas con el Pacífico colombiano, que para este 2022 tienen un enfoque en las áreas de hábitat y tecnología aplicada, medio ambiente y cultura. Para el día de hoy corresponde al área de medio ambiente y para ello tendremos como conferencia central, ontologías y epistemologías locales sobre la naturaleza en el Pacífico Sur de Colombia por Carlos Enrique Osorio Garcés. Inicialmente tendremos una hora para abordar esta temática en la conferencia central, posteriormente tendremos el espacio de socialización de las investigaciones que corresponden a la temática del día de hoy, medio ambiente, y para ello contaremos con la participación como moderadora de Ana Carolina Cardona Echavarría y las personas que estarán en la socialización de sus investigaciones tendrán alrededor de 15 minutos para desarrollar su socialización. El día de hoy nos acompañarán con sus trabajos investigativos Fernanda Sánchez Jaramillo, Laura Nadia Rivera, María José Sánchez Vélez, Leonardo Rivera Osorio y Víctor Alfonso Cerón Hernández. De tal manera que les damos una cordial bienvenida para todas las personas que están conectadas y los invitamos a ser partícipes activos en este espacio, registrando desde ya a través del chat sus impresiones, sus preguntas para nuestro invitado inicial y por supuesto también para las personas posteriormente en el espacio de socialización. Sin más preámbulos queremos darle la bienvenida a Carlos Enrique Osorio y me permito hacer una pequeña presentación. Él es antropólogo de la Universidad del Cauca, es magíster en desarrollo sostenible de la Universidad del Valle, es doctor en ciencias ambientales de la Universidad del Cauca, codirector del grupo de investigación a tropas, profesor titular adscrito al departamento de geografía de la Universidad del Cauca. Es para nosotros un gusto poder compartir esta temática que abordará el día de hoy, ontologías y epistemologías locales sobre la naturaleza en el Pacífico Sur de Colombia. De tal manera que bienvenido y el escenario es todo suyo. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por tener en cuenta mi nombre para este encuentro de investigadores del Pacífico, gracias a las áreas culturales de aquí de Popayán, de Pasto, de Buenaventura y de Quigdó y Cali, que son las encargadas de hacer esta organización y espero pues cumplir con el cometido de presentar alguna semblanza de las investigaciones que he podido hacer en términos de ya mucho tiempo de vinculación al Pacífico. Para eso me va a permitir compartir una presentación en PowerPoint que me va a ayudar para tratar de no salirme mucho de la temática y poder cumplir con tanto con los tiempos como con los temas en los cuales quiero compartir con ustedes. Algunas de las experiencias de investigación que durante ya muchos años estaba diciendo yo, mi primer contacto con el Pacífico fue por allá en los años de 1986-1987, donde por primera vez tuve la oportunidad, la inmensa posibilidad de conocer el Pacífico colombiano, porque tengo creo que el privilegio de conocer desde Chocó hasta Tumaco, hasta el Nariño, buena parte de las poblaciones y buena parte sobre todo de las salidas al mar, de las grandes salidas al mar, que son características de toda esta región. Estos elementos que voy a presentarles en el día de hoy se han elaborado, como ustedes ven allí, en el marco de los doctorados en ciencias ambientales y en el doctorado de tecnobiología y estudios bioculturales de la Universidad del Cauca, el cual tengo pues la posibilidad de ser del comité académico y ser docente de ambos doctorados. Pertenezco al grupo de investigación Antropos, soy el codirector del grupo de investigación Antropos y también pertenezco al grupo de investigación en estudios ambientales, el E.A. de la Universidad del Cauca. Son entonces mal contados alrededor de 34, 35 años de estar vinculado académicamente al Pacífico y ser de alguna manera acompañante de muchos de los procesos sociales que se han venido gestando en esta región. Hay un énfasis que quiero también establecerlo, hay un énfasis de todo mi discurso y es, a pesar de que conozco el Pacífico y que hace parte de lo que se denomina el Pacífico Chocobio geográfico, mi énfasis es básicamente de Buenaventura hacia el sur, específicamente las áreas costeras de los municipios pertenecientes al departamento del Cauca. Las investigaciones que yo he podido desarrollar se han plasmado en varias publicaciones que se han hecho por intermedio de la Universidad del Cauca, algunas revistas de orden nacional y en algún momento se dictó algo sobre la vivienda tradicional por parte precisamente del Banco de la República. La idea fundamental que quiero transmitir y la experiencia investigativa que yo quiero transmitir en el día de hoy está desde la perspectiva o desde mi loco y su iniciativo propio de las ciencias ambientales y propios desde la antropología. Quiero expresar inicialmente que fui al Pacífico, no con el ánimo de ser investigador, sino con el ánimo de desarrollar procesos institucionales de empoderamiento de las comunidades, como les conté en la década del 80, y posteriormente a esto desarrollé procesos durante más de 13 años de trabajo yendo y viniendo en esos complejos sistemas de ríos, canales, en esos sistemas de mar, de selva húmeda, tropical, etcétera, fui empezando a surgir las temáticas. O sea, que el lugar, como lo digo yo en esta diapositiva, el lugar fue el productor de la temática de mi investigación y no llegué con una investigación preconcebida desde la academia o desde el escritorio. También quiero expresar que, a pesar de que la antropología es mi ciencia, mi formación básica, simplemente me sitúo en algunos procesos de la antropología contemporánea, como es los procesos que son la visión crítica a la modernidad, la visión necesaria de interpretar nuevas formas de lo que es la naturaleza y el medio ambiente, y mi investigación se centra en eso, en la relación naturaleza-cultura, entendiendo que la naturaleza es una construcción social que es necesaria de conocer, interpretar, y que de alguna manera en esas relaciones que se encuentran los procesos de identidad, los procesos de abordaje, los procesos tecnológicos, que hacen propio de un lugar una estructura cultural en un ambiente tan plagado de complejidades bioculturales como le es el Pacífico colombiano. Estas nuevas formas de la antropología, de la antropología contemporánea, de alguna manera ponen en entredicho el concepto de verdades universales y sobre todo ponen en entredicho el concepto de dualidad. El dualismo, entendido como la separación entre la naturaleza y la cultura, es de alguna manera puesto en tela de juicio por estas nuevas formas de la antropología contemporánea y que de alguna manera se establecen principios ya no dualistas sino monistas que ven al hombre como parte fundamental de la naturaleza e interactuando dentro de los procesos de la naturaleza. Las ciencias ambientales, en las cuales yo soy graduado, no se entienden esas nuevas epistemologías, esas nuevas formas de entender la relación de naturaleza-cultura sin la voz del otro, sin la voz del sujeto que vive, que maneja, que oriente, que conceptualiza la naturaleza. Anteriormente esas voces de esas comunidades y esos conocimientos de las conocidades tradicionales habían sido invisibilizados por parte de la ciencia y nunca habían sido puestos como posibilidad de verdad contextual dentro de sus propios territorios. En estas nuevas tendencias de la antropología y de las ciencias ambientales, el actor, la comunidad es un actor, es un sujeto participante donde establece principios mediante los cuales se oye su propia voz, estableciendo su propia autoecnografía y efectuando sus propias reflexiones sobre la realidad que aborda. Por lo tanto, son investigaciones tanto participativas como consentidas. Durante mucho tiempo, un grupo de trabajo bastante numeroso, tuvimos la posibilidad de recorrer todos los ríos principales que desde Buenaventura hacia el sur establecían el concepto de río centrismo, veíamos sus particularidades de poblamiento, sus formas de conocimiento de la naturaleza, sus formas de conocimiento de la estructura climática, de la selva húmeda tropical, de la navegación del río, etcétera, etcétera, y empezamos a entender el valiosísimo legado de conocimiento que sobre el medio ambiente tenían estas comunidades del Pacífico. Quisiera también decir, antes de seguir adelante, que a pesar de que el Chocó biogeográfico es una estructura biocultural más o menos homogénea, no podríamos decir que no haya diferencias en el interior de las comunidades sobre algunos elementos del manejo de la selva, del manejo del río, del manejo de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Simplemente decimos esto porque a pesar de que hay una base común de la cultura de las comunidades afrocolombianas que se asentaron en la selva húmeda tropical, también hay particularidades de orden regional que la distinguen probablemente de otras. Esta versión que estoy tratando de establecer aquí es la versión que se da desde la perspectiva de las comunidades negras del sur occidente colombiano, o sea, desde Buenaventura hacia el sur, hacia límites con el vecino país del Ecuador. Otra de las características de nuestro abordaje, de nuestro locus enunciativo, es que la militancia académica, que traduce básicamente que no existe neutralidad en lo que estamos trabajando, sino que tomamos partido por las luchas, por las reivindicaciones, por el reconocimiento, por la visibilidad de los elementos ontológicos y epistemológicos que son parte de la conformación histórica como sociedades y como identidades de los afrocolombianos en la selva húmeda tropical y en el mar del Pacífico. Esa militancia académica, ese acercamiento, ese reconocimiento, esa valoración de sus resistencias y sus luchas, no quiere decir que perdemos el rigor académico o perdamos la veracidad de lo que estamos tratando de trabajar. Eso quería decirlo simplemente porque en los nuevos elementos de la antropología y desde las ciencias ambientales es necesario establecer el locus inunciativo desde el cual se abordan los procesos de investigación que estamos trabajando. Pero no es solamente el conocimiento del otro, el conocimiento del medio ambiente que las comunidades negras del Pacífico tienen para poder vivir en estos ámbitos tan complejos desde el punto de vista de la diversidad biológica, de las características biofísicas y de los contactos socioculturales. Nosotros también hacemos de alguna manera una confrontación desde esas etnografías propias de la comunidad con elementos teóricos propios de las ciencias sociales, de las ciencias sociales contemporáneas y básicamente desde las ciencias ambientales que lo que intenta es unir las ciencias o por lo menos poner en diálogo, en comunicación, los procesos de las ciencias básicas, las ciencias sociales y los conocimientos tradicionales. Eso es más o menos la idea fundamental que quiero expresar para poder iniciar el proceso de trabajo o de lo que yo he podido entender y resaltar de las comunidades afropacíficas del suroccidente colombiano. Es interesante también, y quiero terminar con esto, esta diapositiva, que esos conocimientos, esas prácticas, esos hábitos propios de la gente negra del Pacífico permiten de alguna manera comprender que existen otras posibilidades de hacer efectivos los principios de la resiliencia biocultural, de la conservación biológica, porque definitivamente son culturas con unos niveles de apropiación y conocimiento y mucho menos depredación de los procesos de la biodiversidad y la diversidad climática que están allí. Entonces, no es solamente un problema de reconocimiento, sino también de reconocimiento de que esos conocimientos de las comunidades pueden servir para la protección y la conservación de los medios ambientes selváticos que sirven de hábitat a estas comunidades. La idea fundamental, entonces, para no volver a repetir esto, pero yo creo que ya estoy tratando de ubicar a los que escuchan del locus iniciativo sobre el cual me paro, para entender la relación de naturaleza y cultura, es establecer que para estas comunidades, las afrocolombianas del Pacífico, no existe un elemento de diferenciación entre su ontología y su epistemología. Y en ese sentido, de alguna manera, se identifican con los principios de otras culturas tradicionales que se han venido gestando en el interior tanto de las comunidades del Pacífico como algunas comunidades tradicionales indígenas que tienen presencia en la zona andina, sobre todo, hablo del departamento del Cauca. Es lo que se conoce, entonces, como monismo. No existe una separación entre naturaleza y cultura, no existe una separación entre pensamiento y los aspectos físicos y los aspectos conceptuales de estas comunidades, y por lo tanto, la ontología y la epistemología hacen parte de su propia lectura y su propio mejoramiento de las condiciones de realidad que tienen estos grupos. Otro elemento interesante que con esto quiero cerrar, la parte del locus enunciativo, sobre el cual hablo sobre mi experiencia de trabajo con los investigativos con las comunidades indígenas, es que se crearon puentes, se crearon puentes de reivindicación política, de reivindicación social, de conocimiento, de amistad, y se efectuó, diría yo, casi que sin temor a equivocarme, que se efectuó un diálogo entre iguales. Se tendieron puentes entre ciencias básicas como la biología, como la geografía, con ciencias sociales como la antropología y con el conocimiento propio de las comunidades que básicamente es vida cotidiana y que se transmite no solamente a través de la palabra oral, de la oralidad, sino también se transmite a través de todos sus principios de experiencia vivencial en la relación social y en la relación de la sociedad con la naturaleza. es tal vez esto que estoy hablando es simple y llanamente cultura viva, cultura de saber a qué hora se sale de acuerdo al agua, de qué remedio se emplea de acuerdo a la enfermedad, cuáles son los principios taxonómicos de las plantas, cuáles son los bioindicadores que nos dicen que el clima va a cambiar o no va a cambiar y que hace que de alguna manera sea una complejidad bastante significativa, pero también una epistemología y una antología enraizadas en ese sentido del lugar, también bastante propias y bastante particulares que hacen que la ciencia no pueda interpretar ni enunciar sola por sí misma con su aparato teórico y su aparato metodológico pueda enunciar ese tipo de procesos, ese tipo de vida, ese tipo de conocimientos y ese tipo de ontologías. Entonces, el punto de partida para nosotros era la búsqueda insaciable, la búsqueda permanente, la búsqueda experiencial de cuál era la estructura de la naturaleza para las comunidades negras del Pacífico Sur de Colombia. Entendíamos el concepto de naturaleza y la teníamos que restringir porque no podíamos hablar, por ejemplo, del conocimiento sobre el suelo o no podíamos tampoco abordar tantas cosas como las enfermedades que se conocen para la agricultura tradicional. No se podría tampoco hablar única y exclusivamente de la parte bioquímica de las plantas que utilizan las comunidades para curar las enfermedades. Nos referimos entonces a tres elementos importantes de la noción de naturaleza. El concepto del conocimiento del agua, el concepto del conocimiento sobre la selva húmeda tropical, o sea, sobre su expresión botánica y el concepto sobre el clima. No pudimos abarcar más por el momento porque definitivamente se salía de cualquier posibilidad de introducirnos en ese mundo y que si todavía iríamos al Pacífico o que seguimos yendo al Pacífico todavía podríamos encontrar mucha más información, podríamos encontrar muchas narrativas, podríamos encontrar mucho más expresiones de ese conocimiento profundo y esa ontología profundo que une las comunidades negras del Pacífico con los medios ambientes en los cuales habita. Entonces, esa estructura epistemológica sobre el clima, sobre el agua y sobre la selva también nos introdujo y nos permitió entender la estructura ontológica de las comunidades. Una estructura ontológica que tiene que ver en relaciones entre la naturaleza y la cultura, entre lo vivo y lo no vivo, etcétera, etcétera. Ejemplos claros para empezar a nombrar algunos de los elementos podrían ser por ejemplo la obligada o la botella o la botella curada que son elementos donde no solamente hay elementos de epistemología del conocimiento sobre el valor de las plantas y sobre todo el valor de las mezclas diluidas en biche, sino que también hay toda una ontología detrás, una ritualidad, un concepto del ser, un concepto cosmogónico. Entonces, entendimos que no podíamos separar el estudio del conocimiento del medio sin el estudio de las ontologías locales de las comunidades. Aquí hay algún un mapa de la región y todos los los sitios donde que están resaltados fueron sitios que tuvimos el privilegio de conocer. Nos centramos más en López, Guapi, Timbiquí y más atrás sobre todo Iscuande y Barbacoas pero también estuvimos en otros sitios de lo que se denomina el Chocó biogeográfico. Y al otro lado está el mapa base de donde nos movimos en el Pacífico Sur, en el departamento del Cauca, trabajando con las comunidades, tratando de generar mecanismos de comprensión para el manejo de los recursos naturales y se pudo desarrollar el primer plano ambiental para comunidades negras con participación comunitaria y diálogo de saberes. Eso lo hicimos durante alrededor de siete años de trabajo casi constante en la zona y nos permitió conocer no solamente la experiencia de vivir en la zona, de recorrer el territorio, sino también de compartir afanes, compartir dificultades, compartir esperanzas, compartir visiones de futuro con las con la gran cantidad de organizaciones que se establecen en ese territorio. Quisiera decir que como ustedes ven que todo este territorio costero desde Panamá desde Panamá hasta límite con Ecuador está separado del mundo andino por una serie de la cordillera occidental y otras accidentes topográficos cordillera es bastante valioso. Eso esas características geográficas del aislamiento físico le permitió desde mi perspectiva, desde mi valoración una una obviamente un aislamiento relativo de las comunidades una dificultad de comunicación pero también les les permitió adelantar un principio de vida sin mayores obstáculos y sin mayores niveles de contacto con el mundo occidental andino. Vale la pena mencionar que un antropólogo por allá de los años 40 y 50 provenientes de comunidades negras Roguerio Velasquez en una en una de sus correrías por el Pacífico le oyó que un maestro le decía a sus alumnos que Colombia quedaba al otro lado de la cordillera. Eso da a entender el nivel de aislamiento que puede tener esta región y que tuvo esta región durante mucho tiempo y que apenas ahora por el boom de la diversidad de los recursos naturales de las posibilidades de explotación capitalista de los recursos como la madera los recursos hidrobiológicos y otro tipo de recursos minerales es que se están de alguna manera ampliando esas fronteras y hay mayor participación de la economía nacional en estas zonas pero durante mucho tiempo hubo la posibilidad de desarrollar la vida en estas zonas del pacífico colombiano sin mayores preocupaciones de incidencia de la lógica andina y de la lógica capitalista económica capitalista que establecía al otro lado al otro lado de la cordillera occidental hay dos elementos que ayudan a entender lo que les estoy diciendo este aislamiento en su orden cronológico existe unos textos del historiador caucano de la universidad del Cauca Guido Barona cuando habla de los archipiélagos presentes en la en la en la la antigua gobernación del Cauca y como archipiélago regional habla porque es un mundo fragmentado desde lo político desde lo económico desde la ocupación desde el control territorial que se podría establecer desde el mundo hispánico y creaban de alguna manera como archipiélagos en los cuales se establecía el mundo colonial y podría estar rodeado en pequeñas manchas de otros archipiélagos que podrían generar procesos relativamente autónomos sin la mayor injerencia del mundo occidental una de las explicaciones para no profundizar mucho en las teorías del profesor Guido Barona una de las teorías una de los elementos que yo utilizo para justificar este tipo de trabajo este tipo de ejemplos este tipo de aislamiento es que muchas gran parte de las libertad de esclavos que hubo en esa zona se debió a la automanumisión es decir la compra de su libertad por parte de cada uno de los de los miembros de unas comunidades a lo largo y ancho del chocó y a lo largo y ancho de los reales de minas que componían la esta zona del pacífico y que de alguna manera le dio como decía la investigadora Nina de Friedemann le dio rostro negro a todo el pacífico de Colombia entonces allí se conjuga en el aislamiento que es explicado a partir de Roguerio Velázquez se conjuga el aislamiento y la dinámica que tomó las comunidades negras a partir del concepto de archipiélago regional del profesor Barona y más recientemente hace tal vez unos 15 años aparece un texto de un antropólogo que se llama Margarita Serge que se denomina el revés de la nación y que precisamente en ese revés de la nación donde no hay de alguna manera un control efectivo de los procesos nacionales de la economía de la política del control territorial ella denomina el revés de la nación a esos sitios que no han sido ocupados y controlados por parte del estado colombiano como gobierno a lado y lado de la región andina se establecen esos dos elementos que ella denomina el revés de la nación y la región del Chocó biogeográfico es una de esas regiones desde esa perspectiva allí se creó de alguna manera un mundo se constituyó un mundo se relacionó un mundo que tenía que ver con las cantidades de esclavos traídos a la costa pacífica como mano de obra de las minas de los reales de minas que allí se reconstituyeron culturalmente porque provenían de muchas partes del África y se mezclaron y con las orientaciones de los españoles y con probablemente o probablemente no muy seguramente con los procesos de hibridación con las comunidades indígenas empezaron a crear un tipo de cultura muy particular de que hoy de alguna manera los caracteriza y en este momento yo diría que si hubo una diáspora de las comunidades negras desde África en este momento hay otra diáspora de las comunidades negras del Pacífico que están de alguna manera yéndose a vivir a otros sectores otras ciudades del Pacífico y que empiezan a integrar procesos y nuevas hibridaciones que vale la pena reconocer como necesarios de ver la dinámica cultural de estos grupos entonces desde esa perspectiva es que estamos hablando de la construcción de largo tiempo más de 300 años de una estructura de relacionamiento entre la naturaleza y la cultura por parte de las comunidades negras esta esta gráfica establece algunas de las características de la problemática de las comunidades negras actualmente cuando se incrementó o se incrementaron los procesos los procesos de contacto de interacción en el territorio de las comunidades negras ha habido pérdida de ecosistema pérdida de acceso y uso a los recursos naturales bien sea por la minería ilegal por el corte de madera por el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos por la presencia de grupos armados ilegales etcétera etcétera que cada uno establece con ontologías diferentes que se reúnen en ese territorio y crean de alguna manera cambios estructurales en el conflicto por la tierra en los sistemas de poblamiento en la demanda externa de recursos naturales y sobre todo en la esterificación del poder de estas comunidades en su propio en el interior de su propio territorio los conflictos ambientales dados por la explotación de minas los conflictos ambientales dados por la sobreexplotación del recurso hidrobiológico y la explotación de madera no solamente son concebidos o pueden ser concebidos como problemas de acceso a los recursos naturales sino que también pueden ser concebidos desde la perspectiva de luchas ontológicas sobre las nociones de la naturaleza y recursos naturales que cada uno de los que están allí en esa pugna están estableciendo o sea que hay una tendencia en la actualidad a que mucha gente de afuera regularmente son conocidos como paisas hagan explotación de recursos naturales minerales hídricos etcétera etcétera pero también hay unos procesos de resistencia organizacional de movimiento social que tratan de establecer mecanismos de control territorial y tratan de alguna manera de generar nuevos procesos de autonomía para contrarrestar lo que viene de afuera la problemática ambiental social política económica que viene de afuera podríamos decir que casi que sin temor a equivocarnos que el pacífico colombiano y sobre todo me insisto el pacífico sur de colombia están presentes todas las violencias la violencia política la violencia ambiental la violencia epistémica la violencia organizacional la negación etcétera etcétera y que de alguna manera están incidiendo sobre las nuevas realidades que se presentan en el en el pacífico a esos elementos de violencia hay elementos de recuperación de reivindicación de resistencia de control cultural que son propios de las acciones de los movimientos sociales y de las prerrogativas que el estado colombiano a partir de la constitución de 1991 han venido gestándose para el control territorial de estas comunidades en el ámbito del pacífico sur y específicamente en el ámbito del departamento del cauca sobre el litoral pacífico se han constituido alrededor de 17 o 18 consejos comunitarios que pueden tener perfectamente alrededor del 70 o 80 o probablemente más por ciento del territorio bajo el control de las organizaciones de comunidades negras y allí hay un comentario necesario porque de aquí se abre una nueva perspectiva de investigación ese control territorial sobre el territorio ese concepto de riocentrismo que nos han venido de alguna manera dando a conocer fuertemente como una de las características fundamentales del pacífico junto a la ruralidad cierto es también una necesidad de no no se puede obviamente decir que no es así pero se tiene que avanzar en esos conceptos porque hay que mirar el mar como territorio las zonas pesqueras limítrofes el concepto del conocimiento epistemológico y ontológico que estas comunidades tienen del mar son elementos que también pueden hacer parte en un momento determinado de sus reclamos territoriales y de su control territorial y esa división entre el mar y la selva digámoslo así tiene un problema también jurídico y territorial que es la zona de manglares para la legislación colombiana los manglares son baldíos de la nación y por lo tanto no pueden ser adjudicados a las comunidades negras pero esos manglares que pueden tener un par de kilómetros de anchura y que separan la selva húmeda tropical del mar se constituye una barrera física territorial de control territorial que debería ir desde la selva que dominan desde el río que los transporta hasta el mar que de alguna manera también hacen parte de su territorio y hacen parte de su estructura ontológica entonces por ahí se abren nuevas herramientas de trabajo nuevas reflexiones que permitirán más adelante pues hacer algunas consideraciones de que el mar y sobre todo el mar de los pescadores el mar adyacente a los manglares es un mar negro es un mar que también tiene que tener algún nivel de control y de preferencia territorial sobre estas comunidades la idea central entonces de lo que de las investigaciones de lo que yo estoy tratando de establecer aquí es hacer entendible visible algunos de los elementos epistémicos y ontológicos que las culturas negras del pacífico caucano en particular han venido desarrollando con el propósito de crear su territorio establecer su autonomía y generar sus propios modos de vida insisto algunas de las categorías empleadas por las comunidades negras del pacífico son intraducibles a la estructura académica a los códigos académicos y por lo tanto tanto el método que se utiliza desde la perspectiva de las ciencias duras de las ciencias sociales resultan insuficientes para poder entender los fenómenos que se dan en el interior de estas comunidades desde esa perspectiva entonces la la metodología que siempre ha inspirado el trabajo y el relacionamiento con las comunidades étnicas del pacífico no podría ser el método científico sino podría ser un método dialógico un método donde se permita al otro tomar la palabra y actuar como sujeto y expresar sin ambigüedades sin presiones cuáles son las relaciones entre la naturaleza y cultura cuáles son las pretensiones cuáles son las lógicas de sus taxonomías biológicas cuáles son las lógicas de sus formas de poblamiento cuáles son las lógicas de sus formas de conocimiento sobre el funcionamiento de los aspectos biofísicos del chocobio geográfico y como una forma de entender la estructura ontológica y epistémica del pacífico cuando se habla cuando se habla de que no existe una separación entre la naturaleza y la cultura cuando se reivindica el monismo de la visión de estas comunidades se han venido acuñando términos se han venido creando nuevos conceptos que permitan esa integración aquí está resaltado el concepto de culturaleza que para el caso de las investigaciones que se han venido realizando en el pacífico provienen de el geógrafo y antropólogo Narciso Barrera Basol y toda la teoría mexicana sobre que no hay naturaleza sin cultura y no hay cultura sin naturaleza entonces esa noción monista le permite establecer que las comunidades negras del pacífico colombiano se han podido desarrollar en ese ámbito gracias a sus estructuras epistemológicas y sus estructuras de orden ontológico con algo bien interesante lo que yo he denominado como la eficiencia epistémica la eficiencia epistémica es que el conocimiento del hábitat de la biodiversidad botánica del del componente de biodiversidad de los ríos del componente del 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 conocimiento climatológico etcétera etcétera han permitido que durante más de 300 años estas comunidades hayan sobrevivido sin prácticamente la ayuda de tecnologías de conocimientos desde afuera un ejemplo probablemente de lo que le estoy diciendo lo puedo soportar estableciendo que sólo hasta 1965 se creó el primer hospital en Guapi estamos hablando de la costa de la costa caucana y por lo tanto las comunidades indígenas estuvieron alrededor de 250 280 años sin ningún servicio de medicina facultativa de medicina científica y sus niveles de salud les permitían vivir en esos ambientes a veces designados como inhóspitos por parte de la estructura andinocentrista que impera en Colombia hay una variedad de elementos biológicos y de elementos rituales de hábitos de vida de hábitos de alimentación que le permite deducir o inferir de que los procesos de conocimiento la alimentación la salud de conocimiento botánico los remedios basados en las plantas y en la ritualidad han cumplido con el propósito de la sobrevivencia cultural y física de estas comunidades negras durante muchísimo muchísimo tiempo y yo diría que es solamente puesta en puesta en tela de juicio por parte de la estructura académica occidental que ven al otro a las comunidades negras como carentes de valor epistémico y solamente establecidos por intermedio de lo exótico etcétera etcétera pero hay una relación natural esa cultura allí que necesariamente refleja unas epistemologías y unas formas de vida que han resultado ser eficientes dentro de su propio contexto entonces cuando estamos trabajando sobre estos sobre este locus enunciativo hay que cambiar la mirada hay que tratar de establecer que esas comunidades han creado durante más de 300 años formas adaptativas formas de conocimiento formas de reconocimiento del medio que se aleja mucho de la estructura del conocimiento establecido desde la biología y de las ciencias académicas para crear unos mundos epistémicos unos mundos ontológicos unos mundos de relacionamiento con la biodiversidad que han demostrado servir durante más de 300 años de vida continua en estos en estos en estos lugares mientras hacíamos la investigación alguna vez en Tumaco encontramos una investigación que estaban haciendo sobre plantas antimaláricas que utilizaban las comunidades negras para de alguna manera hacerle frente a la malaria era una investigación de la universidad de Antioquia un par de investigadoras un par de biólogas creo que eran establecieron una gran cantidad de elementos botánicos y fueron y hicieron los análisis bioquímicos para ver cuáles eran los principios activos y si esos principios activos de las plantas que utilizaban para la malaria servían evidentemente para contrarrestar la malaria y encontraron en estos investigadores que solamente el 30% del arsenal botánico implementado por las comunidades venía siendo efectivo para el tratamiento de la malaria y el 70% de esos análisis bioquímicos de las plantas utilizadas en Tumaco arrojaban que no servían que sus componentes no servían para eso pero las comunidades no eran no eran químicos de las plantas sino desconocidas las ritualidades del acercamiento a la naturaleza del tratamiento ritual etcétera etcétera que hace que no solamente la malaria sino cualquier otra enfermedad que se dé en el interior de esas comunidades pueda ser atendido a partir de la estructura médica tradicional y el conocimiento botánico y el conocimiento en general de la naturaleza por parte de esas comunidades desde esta perspectiva lo único que uno puede poner en entredicho es el logocentrismo de la ciencia y poner de alguna manera en tela de juicio también la necesidad de crear mecanismos de colonialización o descolonización y trabajar sobre reivindicaciones de orden étnico y esas reivindicaciones de orden étnico nos ponen al día nos identifican necesariamente con los movimientos sociales los movimientos sociales que de acuerdo a un geógrafo que trabajó en Guapi Ulrich o Slender son movimientos surgidos de unos contextos naturales de unos contextos biológicos de unos contextos de biodiversidad que los hacen particulares y que no son de alguna manera extrapolables esos movimientos sociales que se dan en el ámbito de la selva húmeda tropical no es extrapolable a otras regiones donde no tengan ese hábitat de la biodiversidad y de alguna manera el acercamiento y la convivencia con la biodiversidad y la naturaleza como estamos hablando de las comunidades negras algunos pensadores desde la perspectiva del desarrollo les han propuesto cambios sustanciales a las comunidades negras pero el eje el almendrón de la lucha de los movimientos sociales se basan precisamente en las reivindicaciones y en el retomar de las identidades y esas identidades están de alguna manera arraigadas desde la perspectiva del reconocimiento ontológico y el reconocimiento de la diversidad de la naturaleza por parte de las comunidades por parte de las comunidades negras en alguna vez le pregunté al director de coco cauca que es la organización que reúne los consejos de comunidades negras del cauca del pacífico que si ya estaban ellos de alguna manera que se les venía la avalancha del progreso del desarrollo entre comillas como estaba pasando en Tumaco con la palma africana y con las con las camaroneras en estanques etcétera etcétera si valía la pena jugarse el movimiento social el futuro por ese lado que si lo veía viable y Orlando Pantoja me dijo no sé no sé si el futuro sea viable desde esta perspectiva pero no lo vamos a jugar si y ellos coco cauca ha emprendido un proceso no solamente organizativo sino un proceso de recuperación epistemológica de plantas medicinales de saberes ancestrales de ontologías relacionales etcétera etcétera que le dan de alguna manera forma hipervivencia a los movimientos indígenas entonces estas comunidades que ven la naturaleza de otra forma que ven se relacionan con la naturaleza de otra forma que de alguna manera tiene unas formas taxonómicas de establecer la realidad de alguna manera también tienen un método de conocimiento totalmente diferente al método de conocimiento establecido por la academia y nosotros solamente somos de alguna manera notarios de la eficiencia epistemológica y notarios de alguna manera de las razones por las cuales se establecen estas diversidades estas diversidades ontológicas y epistemológicas voy a emplear estos ocho minutos que me quedan probablemente haciéndole referencia a algunos ejemplos que les pueden dar razón sobre el monismo las taxonomías y algunos de los elementos territoriales que se establecen aquí lo primero una de las características que mencioné pero que quiero de alguna manera ampliar un poco es el concepto de la obligada la obligada es una práctica que tienen las comunidades negras del pacífico de unir una característica del medio ambiente con el con el niño recién nacido y entonces ustedes obligan con madera con una madera que yo considero que esa madera le puede dar de alguna manera aporte fuste portales al niño y entonces yo lo obligo al niño con esa madera para poder que de alguna manera sea fuerte como yo aspiro a ser o sea que se les transfiera se les transfieran las características biológicas del de la especie con que se están obligando a las características del crecimiento del nuevo niño ¿sí? como dijo por ahí alcancé a ver una pregunta o una afirmación que evidentemente muchas mujeres en el pacífico cuando saben que están embarazadas siembran cierto arbolito que ellos consideren que pueden hermanarse etcétera etcétera y establecen una hermandad que está cuando nace el niño se saca la semilla que ya es un árbol relativamente joven y se siembra con la placenta y eso hace que el niño constituya cree una hermandad con el árbol que el cual se está nutriendo con la placenta de la madre hay otros elementos que antropólogos han venido trabajando como Jaime Arocha sobre la obligada que dice que en Timbiquí Cauca y lo hablo casi que textualmente se puede ver a las niñas que fueron obligadas con pringamosa porque eran muy fiesteras movían muy bien las caderas eran alegres etcétera etcétera aquellas que fueron obligadas con dormidera que eran mujeres calmadas tranquilas llevaderas no de alguna manera en el ámbito de ese tipo de de fiestas etcétera etcétera unas unas cosas importantísimas alguna vez estábamos en un pueblo que se llama Buguay sobre el río Buguay que es una fuente del río Timbiquí y nació un niño a las 3 y media de la mañana o 4 de la mañana y a las 6 de la mañana ya lo tenían de alguna manera bailando el niñito en brazos de la comadrona con el propósito de integrarse a la fiesta de la Inmaculada Concepción del 7 de diciembre son elementos ontológicos y epistemológicos que nos dan razón de alguna manera de ese saber vivir en la selva omea tropical etcétera etcétera hay obligadas con oro hay obligadas con elementos mágicos religiosos hay obligadas que tienen la razón basada en la transmisión de las particularidades de lo con que se obliga al niño obligado el segundo elemento que quería resaltar y que de alguna manera es una podemos considerarlo como un microcosmos que refleja todo el macrocosmos es el de las botellas curadas en una botella curada ahí pueden haber 10 15 20 tipos de plantas diferentes raíces hojas elementos de la naturaleza pedazos de animales minerales etcétera etcétera que de acuerdo a la preparación sirven específicamente para de alguna manera influir sobre la realidad de un paciente o una realidad específica en ese sentido el conocimiento de las parteras y el conocimiento de los preparadores de botella curada son casi que inconmesurables usted puede hacer yo conté alguna manera alguna vez alrededor de unas 32 botellas curadas de uso diferente y composiciones diferentes para para diferentes males o diferentes enfermedades que van desde la necesidad de tener hijos por parte de una mujer hasta la necesidad de tener la potencia sexual de los hombres y mujeres o hasta la necesidad de recuperar los elementos de salud después de un parto entonces son elementos que no están hablando del concepto monista de ver el mundo y la realidad por parte de las comunidades negras otro microcosmos que podríamos hablar ya para terminar sería el de la vivienda tradicional la vivienda tradicional es bosque transformado y tiene una lógica del tamaño del uso de los amarres del uso del tipo de madera que va en cada parte de la vivienda y que es conocido y que cumple una función no solamente de hábitat sino una función de durabilidad usted ve una vivienda tradicional del pacífico y el bosque el bosque transformado por la acción del hombre y toda su epistemología del bosque está puesta en la vivienda y posteriormente vienen unas ritualidades bien interesantes que nos hacen ya ir más allá de los aspectos de orden físico para establecer los ambientes de orden de orden ontológico de esta manera se construye de alguna manera una relación entre el medio ambiente la naturaleza y las comunidades negras el conocimiento del agua es pasmoso es grandísimo de las mareas de los cursos de los ríos de la sensación del agua que pasa por debajo de la canoa y que ellas la sienten en los pies de los sitios donde van a a pescar de las formas como van a navegar de los tiempos que van a navegar conocen con qué tipo de anzuelo con qué tipo de malla con qué tipo de carnada se coge determinados peces en determinado sitio y por lo tanto es un control del agua tanto de mar como de río de la selva de manglar etcétera etcétera que de alguna manera es nos dice la filigrana cultural que se ha tejido alrededor de las relaciones naturaleza y cultura para terminar quiero decirle simplemente que una de las tradiciones del pacífico es la música y la música está hecha por tamboras pues preferencialmente y las tamboras se tiemblan de acuerdo a la luna y de acuerdo al río a la dinámica del río a la puja o a la quiebra y por lo tanto entonces esto va mucho más allá de una relación entre ecología vegetal y animal con la humana va mucho más allá para construir un cosmos para constituir un mundo muy alejado de las formas como nosotros conocemos el mundo como organizamos el mundo y como explotamos el mundo muchísimas gracias doctor Carlos Enrique Osorio muy ilustradora su conferencia y un gran recorrido por el pacífico sur excelentes aportes además para el propósito de este encuentro de investigaciones del pacífico le transmito las preguntas que se han consignado en el chat Fernanda Sánchez dice quisiera que diera un ejemplo de un pueblo específico porque imagino que no es una ontología común para los distintos pueblos afros del pacífico un solo ejemplo específico como nombran e interpretan la naturaleza algunos de estos pueblos ella misma dice práctica ancestral es un aporte siembran el ombligo del bebé y también algunos pueblos del Potomayo siembran el ombligo el siguiente aporte de Stephanie Pai el mismo territorio y región del pacífico está habitado por comunidades indígenas y mi pregunta es existen trabajos investigativos con enfoque interétnico que pongan en diálogo la visión del mundo afro y la visión del mundo indígena y por acá tenemos otra participación de el Sina Valencia dice los instrumentos también se construyen de acuerdo con las fases de la luna Yuli Ríos dice apreciada Loreta ah bueno esta es una pregunta que nos hacían específicamente con el tema de los invitados a presentar sus investigaciones es justamente cuántos investigadores afrodescendientes están invitados invitadas en este encuentro que pregunta Loreta Meneses la respuesta de Yuli pues es la convocatoria fue abierta teniendo como criterios de selección que fueran investigaciones relacionadas con el Pacífico o lideradas por investigadores del Pacífico sobre estos ejes temáticos de este año es por ello que no ese no era un requisito de la de la invitación esas son las intervenciones de nuestro público tiene usted la palabra y sus apreciaciones bueno quisiera en el orden de que me acuerdo hay muchas desde poblaciones sobre las cuales la relación naturaleza y cultura que yo estoy o que yo he tratado de dar a conocer esta pequeña muestra de alguna manera se reconoce por ejemplo Chanzara de Nariño Barbacoas Nariño Santa Bárbara de Timbiquí Iscuandé Guapi Arriba López de Micay el río Naya etcétera etcétera el cerca Buenaventura el río Anchicayá etcétera etcétera que son que son de alguna manera elementos que hemos recorrido hemos convivido con toda su estructura organizativa y nos han narrado mediante narraciones espontáneas pero también durante talleres que nosotros hemos denominado por un lado talleres de identidad cultural y por otro lado talleres de cartografía social nos han venido narrando la estructura del conocimiento pormenorizado de la selva también es un conocimiento experiencial hemos presenciado muchas creo que es la fortuna más grande de esta experiencia muchas curaciones de de mordedura de culebra hemos tenido en nuestras manos muchas botellas curadas hemos recorrido con muchos pescadores que nos hablan de los regímenes de selva perdón de mar y de río de los pescados del pescado de vago y del pescado de escama etcétera etcétera y que para ellos es vida cotidiana y nosotros lo que pudimos hacer como apoyo a sus procesos de reivindicatorios en el marco de la formulación del plan ambiental para comunidades negras fue ayudar a convertir un saber real cotidiano de las comunidades en un saber formal a partir de ellas mismas eso es desde desde esa perspectiva y definitivamente pienso que que las comunidades negras perdón sus movimientos movimientos sociales sus movimientos reivindicatorios están a la orden del día en los procesos de recuperación tanto de su memoria histórica como de su relación con la naturaleza hay unos grupos muy bien organizados no sé ríos unidos una mujer mujeres de ríos unidos que tienen están entre el límite entre nariño y cauca están recuperando saberes tradicionales botánicos para de alguna manera producir elementos desde su propia perspectiva como jabones repelentes otros elementos que son afortunadamente muy bien acogidos por parte de cierto tipo de mercado y que de alguna manera ayudan a recuperar saberes tradicionales los saberes culinarios por ejemplo de la fundación Chichangua en Guapi son ya absolutamente reconocidos en todo el país porque la gastronomía es una tal vez de las puntas de lanzas de la recuperación cultural y de la visibilización de la cultura y que por a partir de los procesos de los estudios gastronómicos es una muy buena relación entre la relación naturaleza y cultura hay otros investigadores nativos en este momento de Mezcapa pero que trabajan aquí aquí en la Universidad del Cauca tanto en el proyecto de edición de educación como por fuera de él pienso que hay muy buenos investigadores de la cultura negra que de alguna manera establecen diálogos con la academia desde su propia perspectiva creo que la cultura negra y las comunidades negras de alguna manera son un ejemplo cada vez creciente y cada vez más actuante en los procesos de reivindicación cultural y en los procesos de reconocimiento de su valor epistémico y ontológico las danzas la música etcétera etcétera son ejemplos notorios de todo ese tipo de cosas ¿sí? todo ese tipo de sitios yo no creo que no haya ningún sitio en el país poblado por comunidades negras donde no tengan ya presente los procesos de reivindicación cultural y nosotros como investigadores y como grupo de investigación somos unos acompañantes simplemente somos unos tenemos una identidad con sus luchas y estamos simplemente trabajando ayudando con nuestras investigaciones a la reivindicación y hacer más visible los procesos de reivindicación cultural y territorial de estas comunidades muchísimas gracias por su por su respuesta si en aras del tiempo pues continuamos con la programación de este encuentro de investigadores y bien esta tarde que corresponde al al eje de medio ambiente nos acompañan las investigadoras Fernanda Sánchez Jaramillo ella es doctoranda en derecho de la Universidad del Rosario abogada cum laude comunicadora social y periodista magíster en relaciones internacionales y trabajadora social comunitaria miembro fundación justicia entre especie de chile animal lao laoyers del reino unido docente de la facultad de jurisprudencia en la universidad del rosario e investigadora y activista académica por los derechos de los demás animales la madre tierra los pueblos originarios y los derechos humanos también estará con nosotros leonardo herrera orozco de la ciudad de cali es doctor en ciencias biología profesor facultad de ciencias naturales e investigador del grupo natura de la universidad y ceci es docente investigador en la facultad de educación de la universidad santiago de cali su investigación adelantada de manera conjunta con laura navia ribera y maría josé sánchez vélez estudiantes de biología e investigadoras del semillero de ecología de humedales de la universidad y ceci de igual manera le daremos la bienvenida víctor alfonso serón hernández de la ciudad de cali es biólogo magíster en ingeniería con énfasis en sanitaria y ambiental es doctor en ciencias ambientales docente investigador de la facultad de educación de la universidad santiago de cali y el espacio está moderado por ana carolina cardona echavarría ella es ingeniera biológica máster en estudios de ciencias tecnología sociedad e innovación es docente de la cátedra del instituto tecnológico metropolitano de medellín y tiene una amplia experiencia en investigación y docencia en áreas de las ciencias naturales y estudios sociales de la ciencia y tecnología así como comunicación pública de la ciencia y la tecnología de tal manera que le damos la bienvenida a nuestra moderadora ana carolina cardona echavarría quien nos acompañará en la presentación de nuestros invitados de este espacio bienvenida muchas gracias pues es un honor estar en este espacio moderando ya nos presentaron un poco nuestros ponentes y creo que pues también en aras del tiempo podemos comenzar recordar que este es el panel de medio ambiente y que tenemos en esta oportunidad muchas visiones desde diferentes disciplinas tenemos tres visiones del medio ambiente y quiero que al final propongamos una conversación que también nos permita ver cómo se conectan esas investigaciones o incluso imaginar cómo podríamos conectarlas les recuerdo a los participantes pues que tienen 15 minutos para su intervención yo estaré haciendoles alguna señita por ahí tres minutos antes para que redondeen la idea y podamos también pues como dar espacio a las preguntas de los asistentes asimismo a los asistentes que vayan dejando sus preguntas en el chat y damos entonces paso a la investigadora Fernanda Sánchez sabemos entonces ya de su formación y ella nos va a compartir su investigación que está relacionada con el establecimiento de las implicaciones de las declaraciones de la naturaleza como sujeto de derechos por la jurisprudencia colombiana para saber si son eficaces en términos de protección y defensa del CATSASU del pueblo Agua en Nari entonces bienvenida doctor Fernanda corrijo algo sobre mi presentación soy candidata a doctora en derecho está incluso más aquí en mi PDF soy candidata a doctora en derecho por la Universidad del Rosario y este tema primero debo decirles que viene de un interés mío que surgió hace seis años yo tengo dos profesiones soy abogada y periodista profesional y empecé a cubrir estos temas ambientales conflictos socioambientales en el año 2015 2016 hice mi trabajo de grado de derecho también sobre sobre la atención entre el derecho al ambiente sano y desarrollo que va a ser publicado ese año en unos meses por la editorial Ibáñez donde empecé a hablar como de los derechos de la naturaleza y me surgió la idea de hacer esta tesis doctoral sobre el mismo tema pero más en profundidad al observar que tras haber entrevistado a varias personas incluida una guardiana de Río Atrato ellos no incorporaban ese discurso de los derechos de la naturaleza en sus reivindicaciones como si lo hacen los pueblos y los movimientos sociales del Ecuador especialmente desde hace algunos años entonces esta tesis que ya estoy escribiendo es un hijo de esa primera inquietud y de esas enunciaciones sintéticas y tímidas que hago en ese libro que será publicado este año entonces los derechos de la naturaleza y su repercusión en la defensa de Cazazú que significa casa grande del pueblo Agua en Nariño Colombia y digo Colombia porque el pueblo Agua es un pueblo binacional que está ubicado en Ecuador y Colombia yo me referiré rápidamente porque pues es una presentación de 15 minutos a estos puntos que ustedes ven en la pantalla voy a abordarlos uno por uno entonces con respecto a la introducción bueno yo parto de esta frase me permito leerla textualmente a través de la historia jurídica legal cada sucesiva extensión de derechos a una entidad ha sido por lo tanto impensable esto ocurre parcialmente porque hasta que lo carente de derechos lo recibe nosotros no podemos verlo como algo distinto a una cosa para el uso de nosotros quienes tenemos derechos en este momento obviamente al plantear la posibilidad de derechos para la naturaleza y además para los demás animales que es otro de los temas en los cuales yo me enfoco hay muchas resistencias hay posturas a favor y en contra aquí sucintamente voy a presentar algunas a favor quienes son partidarios del ecocentrismo de una concepción acerca del relacionamiento con la naturaleza en que el hombre no es el centro de esta sino una parte de un todo que es independiente interdependiente en contra obviamente esa visión antropocéntrica que considera la naturaleza como un recurso explotable que provee servicios ecosistémicos para las personas a favor tenemos la justicia ecológica que lo que plantea es que esa justicia ambiental no es suficiente para proteger a la naturaleza y por qué no es suficiente porque la justicia ambiental está pensada para la protección del derecho al ambiente sano que es un derecho humano por ejemplo aspectos como la reparación en términos jurídicos del daño se da en función de los daños a una persona específica no hay una reparación automática en esta justicia para un ecosistema o un río o un parque mientras que la justicia ecológica plantea que debe haber paralelamente a esa justicia ambiental de esa protección del derecho al ambiente sano una justicia que proteja a la naturaleza por su valor intrínseco también está a favor de esta postura la idea de que es insuficiente el derecho ambiental cuando nosotros leemos la multiplicidad de fallos que existen en Colombia y en el mundo lo que se evidencia es que a pesar de que tenemos una extensa normatividad en Colombia sobre el derecho ambiental y su protección no alcanza para proteger eficazmente estos ecosistemas entonces se plantean los derechos de la naturaleza como una medida como una herramienta para lograr finalmente esa protección efectiva a favor están quienes defendemos la expansión de derechos a otros seres vivientes no solo el humano en contra están las posturas que vienen desde diferentes áreas del derecho el derecho civil el derecho ambiental algunos desde el derecho constitucional critican esta posibilidad de extender y de crear nuevos titulares de derechos la naturaleza para quienes defienden esta declaratoria de este otorgamiento de derechos no es un recurso explotable como le dije es un ser vivo es un ser vivo que tiene un valor intrínseco y que tiene unos derechos que deben ser respetados derechos que se le conceden por el hecho de ser un ser vivo le había estrado en 1976 en Francia ya hablaba que el otorgamiento de derechos no debía basarse en el concepto de la dignidad aunque también pues la naturaleza es digna y los demás animales también sino en el concepto sino en el hecho de estar vivos mientras que las personas que se oponen insisten en esa financiarización de la naturaleza que consiste en convertirla en unidades comerciales y transables el constitucionalismo transformador o neoconstitucionalismo antino de Ecuador y también de Bolivia está obviamente entre los promotores de este cambio paradigmático mientras que otros descalifican esta tendencia considerando la radical ideológica y una impostura también ¿cuál es la justificación para haber elegido este tema? uno que falta un análisis riguroso llevo seis años más o menos y seis años investigando en este tema y encuentro que falta un análisis riguroso de muchos aspectos acerca de la construcción de los derechos de la naturaleza aspectos sobre su origen sobre cómo se construye la teoría de los derechos de la naturaleza y cuando uno va a revisar la jurisprudencia y sobre todo si viene de autores extranjeros que revisan los casos colombianos parten de un desconocimiento de lo que pasa al interior de Colombia y convierten en modelos paradigmáticos unos fallos jurisprudenciales que al contrario tienen mucho de cuestionables entonces en mi tesis estoy trabajando en esa profundidad y en encontrar llenar esos vacíos que no han sido cubiertos hasta el momento la eficacia es otro tema muy importante porque si bien quienes defienden los derechos de la naturaleza a veces también les falta un poco de autocrítica y de revisar qué tan eficaz es esto y de tener en cuenta las críticas que vienen de otros y ver qué de realidad hay en lo que ellos dicen hay dos tipos de eficacia en los que yo me voy a concentrar que son la eficacia instrumental y la eficacia simbólica la instrumental se dirige o está definida como aquella que logra el cumplimiento de esas órdenes dadas en el caso colombiano por la jurisprudencia y también la protección efectiva mientras que la simbólica se refiere a los imaginarios que se crean a partir de estos fallos y a partir de estas declaratorias la categoría sujeto a derechos digamos es algo que tampoco se explora muy en profundidad es muy difícil encontrar un texto donde se haga un análisis de cómo funciona qué es esa categoría qué es derecho qué es la agencia qué es sujeto cómo se construye esto los fallos de la jurisprudencia colombiana no nos dicen nada al respecto y elegí al pueblo agua porque el pueblo agua que es un pueblo originario es binacional como les comentaba es un pueblo cuyo territorio fue declarado víctima sujeto colectivo y víctima en el año 2019 por la justicia especial para la paz y desde entonces se supone que debería haber una mayor protección para para el territorio también es importante el pueblo agua porque en el departamento de Nariño hay el único decreto que existe en Colombia que declara la naturaleza como sujeto de derechos y necesitamos saber si esa declaratoria tanto desde la JEP como desde el departamento de Nariño si le han servido a Katzazú y al pueblo agua para garantizar esa protección bueno entonces mi pregunta básica es que impactos tiene la declaratoria de la naturaleza como sujeto de derechos en la defensa de Katzazú y yo parto de una hipótesis que creo que ese reconocimiento sería útil solo si esas declaratorias incorporaran los saberes ancestrales acerca de esta y si las órdenes dadas se cumplieran al igual que el presentador anterior yo también yo estoy tratando de tener un puente entre saberes entre los saberes jurídicos occidentales y los saberes del pueblo agua mi investigación está fundamentada en cinco capítulos el primer capítulo ya fue terminado la primera parte del trabajo de campo ya hice mi primera visita a territorio agua bueno había hecho otra pero no oficial y se descompone en cinco capítulos uno que va a estudiar qué son los derechos de la naturaleza promovidos por el constitucionalismo el ecocentrismo y el derecho de la tierra el segundo sobre el origen y la evolución de esa noción de personalidad jurídica o de sujeto de derecho también considerando qué es un sujeto para el pueblo agua tercero identificar las falencias los vacíos que hay en la jurisprudencia colombiana al respecto donde no se enuncia ningún conocimiento ancestral específico sobre la naturaleza el cuarto y el quinto están basados más especialmente sobre el conocimiento que tiene el pueblo agua de la naturaleza y su experiencia del conflicto y cómo esto afecta a Cazazú su territorio que fue declarado víctima y aquí es muy importante decir que obviamente esta aproximación mía al pueblo agua y todas las aproximaciones que hago tanto como periodista como académica se hacen con el consentimiento y el permiso de la comunidad quienes hemos hecho trabajo a terreno constante con los pueblos originarios uno siempre tiene que pasar por pedir el permiso de las autoridades para entrar al territorio entonces esto no sería posible sin la colaboración de ellos ya hice una primera visita y planeo hacer la segunda visita entre noviembre y diciembre no me voy a tener acá las preguntas que quiero resolver son en qué consisten estos paradigmas qué papel cumple el constitucionalismo en la promoción de los derechos de la naturaleza desde en cuanto a la personalidad jurídica qué teorías o teorías qué teorías podrían utilizarse para explicarla y cómo podría contribuir el conocimiento a la construcción de esa categoría jurídica el tercero hacer un análisis sobre esas dos formas de eficacia de la jurisprudencia en Colombia con base en esos fallos que ustedes ven en la pantalla el de la Amazonia el del Valle del Cocora Río Quindío Río Pance Río Escoelo con Beima y Cocora y por supuesto ese auto de la JEP sobre Capsa y al final los dos últimos capítulos dedicados a esas nociones sobre la naturaleza del pueblo agua y cómo pueden contribuir ellos con ese conocimiento a la construcción de esa categoría jurídica y preguntarles si ellos consideran saber y visibilizar eso si ellos consideran que esas declaratorias han sido útiles en el marco de la protección del territorio y de ellos mismos porque sabemos que continúan las masacres en este territorio yo he decidido abordar esto desde la parte doctrinal jurisprudencial este estudio más analítico con una metodología cualitativa tradicional pero el trabajo de campo y los capítulos cuarto y quinto a partir de la altersofía que es una ser decolonial es una es una es una forma otra de conocer es promovida grandemente desde la Universidad del Magdalena por el profesor Alexander Ortiz y a mí me pareció que esta era como la vía más idónea para mi trabajo porque parte de una intención no extractivista del conocimiento de un diálogo intercultural entre ellos y yo pero yo presentándome como una mediadora de colonial digamos es la altersofía se ha puesto en práctica especialmente en tesis de educación y yo soy la primera persona que la utiliza en una tesis jurídica en una en una carrera y una profesión tan conservadora colonial y de la y heredera de la modernidad entonces ha sido un un hecho bien interesante el haber ya hecho la primera visita desde con ese abordaje de la conversación me preguntan esto no es estudio de caso esto no es investigación acción participativa es un conversar alterativo que parte de la igualdad entre las personas que se encuentran yo ya hice ese primer ejercicio entonces en ese conversar yo no llevo unas preguntas ni un libreto sino que presento el tema el tema es este los derechos de la naturaleza la victimización de Katzazú y permito que el otro exprese su conocimiento en sus propias palabras y lo que hace un mediador de colonial es que visibiliza al final reflexiona y visibiliza ese conocimiento de estos pueblos en eso consiste así someramente y muy rápidamente la altersofía es decir que yo llegué allá y le decía a Alexander Ortiz uno de los padres de esta de esta idea de este hacer otro y con forma de conocer otra que fue muy revelador e interesante porque me sentí un poco desnuda sin la protección de esa entrevista semiestructurada o un libreto yo llegué sin libreto y sentarme a conversar a contemplar a escuchar y tratar de igual a igual con el otro para recoger sus impresiones y su conocimiento sobre el tema entonces el próximo año ya terminaré la tesis y pues mostraré el resultado de ese ejercicio que desde la perspectiva de la altersofía es el primero que se hace en la profesión jurídica y dejo hasta ahí para que quede tiempo para las preguntas Fernanda muchísimas gracias por tu intervención por respetar el tiempo entonces les recuerdo que las preguntas serán al final para que vayan consignándolas en el chat y ahorita las recogemos y buscamos también como relacionarlas entonces a continuación vamos con el siguiente grupo esta investigación está a cargo de estudiantes de biología e investigadoras del semillero de ecología de humedales de la universidad de Icesi Laura Navia Rivera y María José Sánchez acompañadas del profesor Leonardo Rivera Orozco que también ya nos presentaron y ellos pues nos van a hablar de su investigación titulada macroinvertebrados de playas arenosas del pacífico colombiano profesor ya está por ahí hola ¿cómo están? sí, estoy por aquí por la presentación la van a ser Laura y María José perfecto un detallito mi nombre es Leonardo Herrera Orozco bueno seguramente muchos de nosotros estamos acostumbrados a ver muchas socializaciones de proyectos de investigación pero a veces no nos preguntamos de dónde nacen estos proyectos hace un año nosotros dos con nuestro equipo de investigación estábamos en Piangüita haciendo una salida de campo para nuestra clase de geología de invertebrados y la idea era investigar cómo variaba la presencia de animales invertebrados en diferentes ecosistemas como el ecosistema rocoso los manglares los planos lodosos y arenosos y finalmente llegamos a la idea de que hay una menor diversidad y riqueza en todos los ecosistemas asociados a los lodos y a las arenas y desde este momento tenemos la inquietud de si esto es real y así es como nació todo esto nosotras somos María José Sánchez Laura Navia somos estudiantes de la universidad y CECI investigadoras del semillero de ecología de humedales y este proyecto estuvo apoyado y guiado también por Leonardo Herrera Orozco doctor en ciencias biológicas y profesor de la facultad de ciencias naturales a lo largo de esta socialización vamos a abordar todo lo que tiene que ver con nuestro proyecto de investigación listo entonces primero vamos a dar datos generales sobre el pacífico colombiano que esta región pues es muy reconocida por todo su potencial turístico hoy en día hay 3.272 prestadores de servicios turísticos por otro lado pues esta es la segunda zona más biodiversa del planeta y se caracteriza porque cuenta con pues diferentes condiciones ambientales que pueden ser extremas como por ejemplo las constantes precipitaciones la excesiva humedad y pues los cambios de marea que pueden dejar una diferencia de hasta 4 metros por otro lado de esta región nacen los ríos que abastecen hasta el 70% de agua que todos consumimos pues en el territorio nacional por eso es un punto clave para pues la conservación de fuentes hídricas ahora particularmente en cuanto a las playas arenosas del pacífico colombiano pues no son el único ecosistema que hay aquí hay muchos otros pero sí son el que menos se ha estudiado hasta el momento bueno en estas playas se caracterizan porque hay principalmente macroinvertebrados que no han sido estudiados así como sus ecosistemas y ya particularmente sobre nuestro punto de estudio que fue Piangüita pues es una zona que está al noroeste de Buenaventura y se caracteriza porque tiene mucha afluencia turística y también maneja diferentes ecosistemas como el de manglares y rocas pero pues su principal característica será la amplia playa que cuando baja la marea deja descubierto kilómetros bueno y ya hablando específicamente de Piangüita encontramos cuatro hábitats y fueron con los que trabajamos primero tenemos las playas arenosas las playas arenosas consisten en restos de rocas y liceas o de otras estructuras y son zonas que son siempre sometidas al oleaje donde todos los turistas van a bañar básicamente por otro lado tenemos los ripple marks como pueden ver en la imagen B y si mirara la anterior pues es un plano arenoso pero tiene una mayor pendiente y esta diferencia en la inclinación permite que haya una diferente textura que da pie a la acumulación de pequeñas cantidades de agua que inciden mucho en la presencia de macroinvertebrados por otro lado tenemos el plano lodoso como se muestra en la imagen C que está más asociada al manglar y debido a que las partículas de sustrato son de menor tamaño se cuenta con una textura más fangosa y una composición de nutrientes distinta y por último tenemos que el hábitat D corresponde a la salida de agua que es agua asociada a corrientes de agua que provienen de los esteros como pueden ver en la imagen D listo entonces ¿por qué decidimos estudiar los macroinvertebrados de estas playas? bueno primero voy a definir que es un macroinvertebrado porque posiblemente muchos no lo tienen en el vocabulario los macroinvertebrados son esos invertebrados que miden más de 500 micras o 0.5 milímetros ahora sí pasemos a las características ecológicas de ellos primero pues cumplen un papel muy importante en cuanto a bioindicadores o sea que presentan respuestas a los cambios ambientales por otro lado tienen un valor muy importante en la red trófica ya que son el alimento de muchos otros animales como por ejemplo los peces y aquí es muy interesante porque esta parte se conecta con el sector económico ¿por qué? pues porque los peces son digamos uno de los de las fuentes de ingresos principales para las personas que viven en la zona costera del pacífico pues por la pesca por otro lado hasta el momento los macroinvertebrados han sido pues en playas arenosas han sido muy poco estudiados les vamos a mostrar los antecedentes que hay al respecto como pueden ver son muy pocos primero tenemos que en 1988 Murillo estudió los estomatópodos de la costa pacífica de Colombia y pues de la isla Corgona un año después en 1989 Canterrey López estudiaron los moluscos marinos de Bahía Málaga Colombia posteriormente en 1992 Cantera y su equipo estudió la macrofauna de las playas arenosas en las bahías de Buenaventura y Málaga también en 1992 Neira y otros estudiaron los equinodermos del parque natural encenada de Butria y en el 2000 Cortés estudió la fauna macroventónica en sus tratos blandos y su relación con los factores medioambientales en el Parque Nacional Natural Gorgona y por último hace 20 años tenemos que Herrera Leonardo Herrera estudió las dinámicas temporales de los macroinvertebrados asociadas a los manglares y a los ecosistemas de arena en Pianguita Pacífico colombiano una vez ya con todo el contexto que les hemos presentado nos surgió nuestra pregunta de investigación que es qué tipo de macroinvertebrados pueden ser encontrados en las playas arenosas y lodosas de Pianguita y ya de aquí surge nuestra hipótesis que pues junto con todas las observaciones que habíamos realizado en nuestra primera salida de campo del curso de zoología pues inferimos que es posible encontrar animales como crustáceos gasterópodos poliquetos y cipúnculos en las playas de Pianguita pero pues sin embargo hay muy poca diversidad en macroinvertebrados bueno y ya teniendo en cuenta los objetivos tenemos como objetivo general caracterizar taxonómicamente la fauna de macroinvertebrados presente en la playa de Pianguita Colombia que cuenta con una amplia afluencia de turistas como ya le mencionamos anteriormente y ya a modo de objetivos específicos tenemos primero ampliar los conocimientos sobre la macrofauna de invertebrados en el Pacífico colombiano además de esto también es nuestro objetivo vincular las especies encontradas con el tipo de sustrato en que habitan porque como ya vimos manejamos cuatro diferentes tipos de hábitats y por último tenemos como objetivo específico relacionar el turismo en el Pacífico colombiano con la presencia de estos macroinvertebrados procedemos a presentar nuestra metodología bueno en primer lugar determinamos la zona de muestreo lo dividimos en cuatro transectos y cada transecto se dividió en tres cuadrantes por lo tanto pues habían doce cuadrantes como lo pueden ver en pantalla nosotros procuramos que cada transecto correspondiera a uno de los cuatro diferentes hábitats de la playa como ripple marks arenas salidas de agua y lodos y posteriormente pasamos a tomar dos muestras por cada cuadrante ahora el tamaño de las muestras consistió en 10 centímetros de profundidad debido a que ya reportes anteriores han planteado la idea de que más allá de 10 centímetros de profundidad no se va a encontrar mucha diversidad de macroinvertebrados aparte de esto tuvimos un cuadrado de 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo las muestras fueron tomadas con una pala e introducidas posteriormente en una bolsa ciploc para pasar al siguiente paso que sería el tamizaje durante el tamizaje procuramos separar los especímenes del sustrato mediante mallas de 500 micras y una vez separados estos especímenes los introducimos en un tubo falton con etanol al 70% para poder fijarlas y que no se deterioraran con el tiempo y la traída hasta Cali ya una vez fijados y en Cali procedemos a hacer la caracterización en el laboratorio de ecología de humedales de la universidad y CESI mediante herramientas como estereoscopios y libros guías de identificación de fauna en el Pacífico y por último una vez caracterizadas todos los especímenes que maestreamos procedemos a tomar fotografías con la ayuda de un analizador de imágenes que se encuentra en la universidad y CESI también bueno ahora les vamos a presentar nuestros resultados obtuvimos en primer lugar poliquetos que hacen parte de los anélidos tuvimos cinco especies los pueden ver en pantalla en la parte de arriba las más apuntantes fueron los pertenecientes a la familia Glicéride y como pueden ver en las imágenes pues ahí se nota la probocide o el aparato bucal de los poliquetos y pues es muy prominente eso indica que son depredadores de otros invertebrados más pequeños bueno por otro lado también obtuvimos dos especies diferentes de artrópodos pertenecientes a los crustáceos que son anfípodos como pueden ver ahí abajo y son detritívoros esto significa que se alimentan de detritus es decir de materia orgánica que se encuentran en el sustrato en el que viven en este caso en las arenas y en los lodos también obtuvimos bivalvos que son unos moluscos que tienen dos valvas hallamos tres especies y estos también son detritívoros son filtradores en específico por otro lado obtuvimos también una especie de gasterópodos que son moluscos más conocidos como caracoles esta especie corresponde a la natica unifaciata y también son filtradores como lo era anteriormente el bivalvo también obtuvimos ofiuros que hacen parte de los equinodermos o pues como son comúnmente conocidos estrellas de mar obtuvimos solo una especie y también cabe aclarar que son depredadoras al menos la mayoría y por último obtuvimos dos especies de anélidos específicamente de cipúnculos que de hecho son como unos gusanos que son utilizados como carnada para pesca en estas zonas del pacífico los cipúnculos también son detritívoros bueno y todo esto que les acabamos de contar qué significa o qué nos indica primero podemos afirmar que estos resultados sí son afines a otros estudios es decir hay baja diversidad y baja riqueza en estos ecosistemas de playas serenosas y lodosas del pacífico hay que tener en cuenta que aquí inciden los factores ambientales porque debido a que son extensiones muy grandes de arena que al bajar la marea quedan descubiertas y sometidas a mucho sol durante el día y cambios muy bruscos en la temperatura así como en la cantidad de oxígeno debido a la porosidad de la arena estos factores ambientales afectan muchísimo la posibilidad de que hayan ahí macroinvertebrados además también podemos decir que la gran afluencia de turismo va a tener un impacto sobre la presencia de estos por otro lado también decimos que hay relaciones entre el tipo de hábitat y las especies pues se encontró una mayor diversidad en los planos lodosos en comparación a los planos arenosos también podemos evidenciar que hay que hay un conjunto de especies encontradas que forman toda una red trófica como les mencionamos hay depredadores y también hay detritívoros es decir que en el conjunto todas estas especies forman una cadena alimenticia que van a definir todas las actividades ecológicas que ahí se dan y por último es importante aclarar que los resultados obtenidos hasta el momento son parciales ahora siguiendo la línea de todos los estudios que se habían realizado anteriormente podemos concluir que si hay una baja diversidad de macroinvertebrados en las playas arenosas y lodosas de Pianguito sin embargo todavía hacen falta más estudios ya que pues especialmente y como segunda conclusión se requieren más datos para poder realizar planes de manejo y de conservación adecuados pues que consideren todas las condiciones ambientales y todo el impacto que genera el turismo y finalmente como ya estudiamos toda la fauna mayor pues de un tamaño mayor a las 500 micras hace falta estudiar los invertebrados menores de las 500 micras ya que pues en este grupo podríamos encontrar una biodiversidad desconocida todavía bueno finalmente queremos agradecer primero la universidad y Ceci por habernos brindado las herramientas y los espacios y equipos para poder realizar este proyecto de investigación también queremos agradecer al semillero de ecología de humedales porque siempre nos apoyaron desde la primera etapa en la que surgió la idea y por último queremos agradecerle a todos los estudiantes de biología de la universidad que nos ayudaron con todos los procesos de muestreo revisión y fotografía gracias pues cualquier pregunta estamos súper atentas y finalmente aquí están las referencias que empleamos para la realización de este proyecto muchas gracias a ustedes de pronto tengo ahí como retorno en el micrófono y de nuevo gracias también por respetar el tiempo estamos invitando también a los asistentes a que vayan pensando sus preguntas y las consignen en el chat esperamos también tener noticias de cómo siguen estas investigaciones en ambos en ambas ponencias que también vemos que son investigaciones que están digamos apenas en curso y que podemos tener muchos más resultados más adelante entonces felicitaciones y vamos a proseguir con la tercera ponencia el tercer ponente es el profesor Víctor Alfonso Cerón Hernández él nos va a presentar su investigación titulada mapeo participativo en el turismo de naturaleza como estrategia para el desarrollo socioeconómico y la consolidación de la paz profesor Víctor ya está por ahí bueno muy buenas tardes a todos los que están conectados primero que todo agradecer la participación y la invitación a este evento que me parece muy relevante para el conocimiento de todo lo que se hace en la investigación a nivel del Pacífico colombiano ese es un proyecto que se realizó con la Universidad Nacional en compañía con la Universidad Santiago de Cali pero la mayor participación la tuvo la Universidad Nacional en 2019 y lo que consistió perdón fue un proyecto macro de evaluar el turismo de naturaleza en cuatro regiones una de las regiones fue el Pacífico colombiano especialmente chucheros ¿sí? entonces lo que queríamos en el nuevo enfoque que queríamos realizar era sobre los servicios ecosistémicos como un una variable de gestión participativa y gestión comunitaria entonces ¿qué es los servicios ecosistémicos? es un concepto que surge por allá en el 1997 una valoración económica por Constanza que 20 años después replantea un poco su concepto pero que el concepto en sí replantea la relación entre los humanos y la naturaleza o sea mira o permite evaluar lo que los ecosistemas nos brinda en función no solamente de un recurso natural o sea valoración económica sino como esa relación que se plantea ¿sí? este concepto fue ampliamente criticado por su enfoque bueno un error ahí un enfoque antropocentrista porque excluía el valor intrínseco de la naturaleza las diferentes entidades que conforma y se enfocó principalmente a mecanismos de mercado lo que buscaba fue una mercantilización de la naturaleza en su momento ¿vale? después hubo un cambio de enfoque y ahora lo que se busca precisamente es una valoración integral ¿sí? cuantificar y valorar todos los servicios prestados por la naturaleza desde su complejidad y la interacción precisamente el ITBES ahora plantea un nuevo enfoque en función de los valores relacionales ¿sí? y los los servicios los contribuciones de la naturaleza para la sociedad que es un enfoque relativamente nuevo ¿sí? miren hay un ejercicio muy interesante rápidamente en una guardería ¿sí? cualquiera llegaban los papás por los niños ¿sí? y empezaban a llegar tarde y eso la guardería multar por un tiempo ¿sí? si el papá llegaba tarde irónicamente hablando lo que uno esperaría es que el papá llegaba más temprano pero resultó lo contrario ¿sí? hubo dos escenarios planteados de que multa por llegar tarde o tenía que llegar más temprano ¿sí? ¿qué hicieron los papás? llegar más tarde ¿sí? ¿por qué? porque en cierta manera el hecho de yo pagar por algo le quita el valor intrínseco o la responsabilidad que tenían los papás de llegar temprano ¿sí? y eso es lo que se le ha cuestionado un poco al concepto de decir venga pague por la naturaleza aunque se vuelve un sistema de gestión ¿sí? muy importante y no lo estoy desconociendo pero cuando se le brinda un valor económico a algo siempre hay alguien dispuesto a pagar por él siempre una empresa un estado algo por el estilo y eso implica escenarios de gestión el tema con las relaciones es que han venido cambiando ¿sí? en los últimos años ¿sí? desde desde la sentirse el ser humano por fuera de ¿sí? que es un valor instrumental a la nueva visión filosófica que habla sobre los valores relacionales ¿sí? en este en esta investigación lo que se intentó fue valorar desde el mapeo participativo todo ese valor intrínseco e instrumental y relacional que tienen las comunidades porque las comunidades hacen parte de la naturaleza se relacionan con la naturaleza y pronto las chicas que exponían hace rato sobre la diversidad de estos organismos pues se había afectado precisamente por esa relación ¿sí? turística que es necesaria para las personas del pacífico pero que tiene sus impactos y que hay que evaluarlos para poder hacer gestión en este contexto realizamos un mapeo social una cartografía social una metodología netamente participativa que invitaba a la reflexión alrededor de un espacio físico teníamos que entrar en confianza con la comunidad teníamos que generar empatía con ellos ¿sí? para lograr alcanzar un mapeo participativo porque cuando las comunidades participan se reconoce socialmente sus saberes sus procesos sus realidades y no solamente una extracción de conocimiento lo que generalmente las comunidades están acostumbradas a que las personas van a hacer su proceso se lleva la información y hasta ahí llega ¿sí? entonces al hacer un mapeo participativo nos relacionamos con sus concepciones socioculturales ambientales políticas económicas ¿sí? y eso lo ejemplificábamos en la construcción de su territorio ¿sí? y el resultado era un mapa desde los saberes de ellos donde podíamos ubicar variables económicas ambientales culturales turísticas o sea ahí plasmábamos la gran mayoría obviamente teníamos que estar pendiente como una libreta de campo para obtener mucha más información la metodología evaluamos tres, cuatro sitios en el Valle del Cauca pero lo que nos vamos a centrar es en la variable de Chucheros en Buitrera en Palmira en el Consejo Comunitario de Agua Clara también en Buenaventura que fue el Pacífico colombiano en el Lago Calima cerca del municipio del Lago Calima en el municipio de Calima y en el Consejo Comunitario de Chucheros en el municipio de Buenaventura hicimos grupos focales personas líderes pero lo que más nos interesaba ahí era dialogar y conversar con las mujeres las mujeres en el manejo comunitario juegan un papel fundamental porque son ellas las que conocen tienen los saberes claros y más en el Pacífico colombiano porque se maneja como una especie de matronas son ellas las que mandan son ellas las que dicen son ellas las que mandan a los hombres a trabajar y los hombres solamente van y trabajan y regresan bueno que hay hombres participativos también pero son ellas las que manejan toda la estructura social y fue muy interesante el proceso la elaboración de mapas pues obviamente analizamos procesos comunitarios sociales y pues codificamos al final para poder establecer los procesos como resultados en Buenaventura rápidamente encontramos que eran más de 18 puntos turísticos lo interesante es que ellos tienen una estructura conformada muy 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 fuerte organizacionalmente las mujeres las mujeres tenían un papel representativo y pues digamos que tenían ya una estructura social muy montada esto era un buitrera algo de resaltar era que se había logrado ver algunos odiantiojos y pues reconocer la zona significaba también para ellos no solamente el manejo de bienes o ingresos por turismo sino esa relación ellos decían que disfrutaban de un aire limpio disfrutaban de la tranquilidad de un mensaje de conservación entonces miren que la relación de ellos se hacía mucho más fuerte a pesar de que vengaban de la naturaleza en Agua Clara que también era el Pacífico colombiano fue muy interesante porque ellos toda su gestión turística se hacía en relación al agua el agua para ellos es fundamental entonces miren que encontramos más de 6 quebradas donde se hacía turismo baño pesca y lo interesante del asunto es que la gente pagaba por hacer actividades que ellos hacen cotidianamente pescar ir a un paseo de olla nadar en ríos yo les decía a las personas hace cuánto uno nada en un río que lo tape allá puede tener la opción 6 metros de profundidad y quien manejaba el proceso eran mujeres de hecho tiene una asociación ecoturística ambiental de las 3 Agua Clara Agua Clarita y Anchicaya y eso es un consejo comunitario muy interesante y quien maneja las cosas son mujeres entonces el enfoque de género era fundamental algo de resaltar en la zona la cantidad de anfibios que había una gran diversidad de anfibios que las personas que saben del tema pues nos decían la diversidad de especies era enorme el tema con ellos era un conflicto una herencia de un conflicto una mala percepción de inseguridad que con el proceso de paz se había mejorado significativamente y ya como había paz o se vislumbraba un escenario de paz las actividades socioeconómicas de turismo pues se facilitaban en Río Bravo si que era una comunidad del Darién allá el tema con ellos es que tenía una reserva protectora regional Río Bravo o sea era un área protegida entonces la relación era un poco más digamos no se podía fomentar tanto el turismo sino era un turismo más ecológico y tenían resguardos indígenas que también condicionaba un poco la relación del turismo a pesar de eso había paisajes y cascadas y aquí era al contrario los que mandaban la batuta eran los hombres por los terrenos escarpados y el manejo del turista que llegaba y técnicamente pues estaba al lado del lago Calima que es un sitio turístico bueno realmente se llama Embalse Calima que atrae mucho turista pero es un turismo un poco más salvaje no es un turismo de naturaleza entonces digamos que se veían un poco condicionados por eso el consejo comunitario de Chucheros que fue en el pacífico colombiano obviamente es un turismo más de mar si la comunidad nos comentaba que ahí hay un gran atractivo no solamente está el mar que obviamente en sí es un atractivo turístico muy representativo sino que hay cascadas hay manglares hay senderos turísticos si claro la gente de la comunidad principalmente le gusta llegar en esta época de por ejemplo avistamiento de ballenas es muy fácil llegar si y de hecho hay una zona que se llama Los Machucheros que usted las alcanza a ver a la distancia sin necesidad de llegar en la lancha que es un atractivo significativo y está muy cerca del Parque Nacional Umramba Bahía Málaga entonces hay muchas playas y de hecho lo interesante de estas playas es que son poco visitadas o sea si usted quiere ir a una playa prácticamente privada vaya allá la gente lo atiende muy bien cocinan muy rico y son playas extremadamente están muy cerca digamos que Pianguito donde se hizo la estudio de las chicas que pasaron se demora que en lancha como unos 30 o 40 minutos más pero son ambientes muy parecidos y están en una muy buena preservación muy cerca del puerto Buenaventura que representa digamos que su fuente principal para el abastecimiento turístico ya cerrando las conclusiones del estudio en su momento nos mostraban que existen las condiciones necesarias en términos de servicios ecosistémicos o atractivo natural para poder ofrecer un excelente turismo a naturaleza desde la concepción de un turismo ecológico no turismo salvaje hay que reforzar el trabajo de la comunidad reforzando el adecuado planteamiento del capital natural que tienen fortalece la capacidad técnica digamos que ellos tienen montado muchas cosas pero todavía le falta estructura técnica alojamiento vías manejo de senderos empoderada a las mujeres fue digamos que la conclusión principal porque las mujeres son las que manejan todo el proceso y son necesarias son vitales para que algún proceso de emprendimiento de esta clase se pueda dar y aumentar la difusión eso fue como una de las conclusiones básicas y se hizo un taller con ellas donde se hizo el fortalecimiento de estos aspectos bueno cierro con eso por eso era pues una exposición muy corta no sé si pues preguntas o yo no sé si es el momento de las preguntas muchas gracias por la invitación y por el escenario muchas gracias a usted profesor por compartirnos la investigación los resultados de esta investigación y si ahora si estamos en el momento entonces de las preguntas por aquí todavía no vemos hay una un comentario de Ernesto Hernández Bernal que dice que muy interesante e importante la participación de estudiantes de senderos de investigación en estos espacios de intercambio de experiencias y conocimientos y felicita a Laura y a María José en específico para ir pues como entrando un poquito en calor en la conversación yo propongo hacer como una conexión como les había anunciado antes entre esto que hemos escuchado y voy a invitar pues a los y las ponentes a que pensemos algo es obvio pues que todos tienen un enfoque en la naturaleza con diferentes perspectivas y que pues si nos vamos más a profundidad podríamos generar conexiones entonces de allí me gustaría que pensemos cómo eso humano cohabita con lo no humano yo creo que allí empezábamos a ver ese tipo de relaciones y que incluso relacionándolo con la charla del inicio podemos ver o podemos vislumbrar tensiones entre la noción de naturaleza cultura lo antropológico lo ecológico entonces teniendo un poco en cuenta eso o también las implicaciones éticas de nuestras investigaciones quiero preguntarles cómo se podrían relacionar sus investigaciones o qué podrían aprender de las investigaciones de los otros ponentes para enriquecer su práctica pues investigativa en específico algunas conexiones que digamos previas yo podía vislumbrar eran cómo por ejemplo podemos involucrar a comunidades o turistas de las playas a ese tipo de monitoreo de macroinvertebrados por ejemplo tener digamos conexiones con otras metodologías que se salen un poco de lo biológico o incluso también el reconocimiento de esa naturaleza microscópica a nivel de sus servicios ecosistémicos cómo de pronto es invisible para nosotros ese montón de seres que hay allí y que están teniendo un montón de pues digamos de actividades ecológicas importantes y también podríamos hacer una reflexión frente a esos conceptos de servicios ecosistémicos derechos de la naturaleza comunidades relacionadas entonces les dejo un poco abiertas estas ideas para que los investigadores nos comiencen a comentar qué piensan de esas conexiones y si los asistentes tienen algo que decir también poder incorporarlos alguien se anima a comenzar yo quería primero decir algo en cuanto a lo que tú dices de lo que nos lleva a reflexionar todo esto y creo que funciona muy bien la conexión entre esas diferentes como concepciones de medio ambiente que tenemos en torno al pacífico la última ponencia nos hacía pensar en eso en que precisamente hay mucho mucho potencial turístico y una forma de que las personas se enteren de lo que hay en donde todo el tiempo están vacacionando y están disfrutando es precisamente pudiendo conectar esto de divulgar la información que existe con los turistas nosotros cuando hacíamos los muestreos con todo el equipo los mismos turistas se acercaban a preguntarnos como ay qué están haciendo y había un montón de curiosidad y cuando empezamos por ejemplo a dar charlas con los estudiantes con los que estábamos ahí acerca de las condiciones medioambientales y todo esto los turistas se ponían alrededor de nosotros a querer escuchar y aprender un poco más acerca de lo que estábamos hablando entonces creo que hay mucho potencial en poder como desarrollar todo este ecoturismo y poder también así como nosotros vamos a los lugares a aprender acerca de las comunidades que las comunidades también aprendan de todo lo que tienen incluso todo lo que hay que no es sencillo de ver porque son cosas muy pequeñas pero que tenga suficientes herramientas para poder comunicárselo a los turistas y que cada vez haya más conciencia acerca de todo lo que tenemos en nuestro país Muy interesante y esto me recuerda también a estas nociones de ciencia ciudadana como estas personas incluso puedan acceder métodos básicos básicos para poder entender eso que ustedes estaban investigando profesor Leonardo adelante Hola ¿cómo están? Bueno primero que todo les debo de felicitar a Majo y a Laura realmente lo hicieron muy bien para complementar un poquitico la respuesta que planteó Majo y vinculando lo que tú planteas de ciencia ciudadana que yo creo que es tal vez la herramienta más poderosa que podemos tener hoy en día para promover justamente el entendimiento de que la biodiversidad es de la nación es un recurso que tenemos todos y en ese sentido el reto es el desconocimiento y de alguna manera a veces desde la ciencia quienes hacemos estos ejercicios no sé cómo decirlo pero nos hemos empoderado y casi que adueñado de que este conocimiento debe ser generado por nosotros para la sociedad cuando realmente podemos generarla somos primero que todo parte de una sociedad y en ese sentido vincular a los turistas o sea sería genial Majo les cuento esta historia que realmente siempre hemos tenido cuando los turistas nos ven trabajando en el curso en los diferentes momentos en que hemos visitado Piangüita siempre crea interés mucho interés además también siempre hemos tenido mucho interés por parte de las comunidades locales y en ese sentido también hay una invitación en que muchos de estos conocimientos científicos nosotros a veces sentimos que hay que promoverlos para que los demás los conozcan pero también nosotros tenemos muchas cosas que aprender de ese conocimiento local yo creo que ahí hay unos elementos muy interesantes no sé y tal vez me equivoco me corregiría el profesor Carlos en esos saberes de ida y vuelta es que creo yo que creamos verdadera ciencia en ese sentido porque están creando realmente conocimientos para la sociedad no solamente para un artículo no solamente para un evento por ejemplo como este sino para que realmente se quede como un recurso para la gente y ahí es importante la participación y la integración por parte de la academia de las comunidades del sector empresarial que en este caso estaríamos hablando como el sector turístico porque a la larga parte de la motivación que se tiene con este con este trabajo que como bien lo dijeron Laura y María José es inicial o sea estas fueron un par de de muestreos como para ir tanteando un poco el terreno porque la idea es efectivamente pues promover un proyecto ya un poco mayor que vincule otro tipo de fauna también como que ellos la plantaron la fauna más pequeña la idea es también que no sea solamente un proyecto científico per se creado desde la academia de la universidad de César sino que también se vincule a la comunidad de Angüita se vincule eventualmente pues a los turistas podríamos incluso invitarlos me parece una muy buena idea pero para crear realmente un conocimiento de día y vuelta me parece que es muy interesante ese vincular el conocimiento local los nombres que le tienen los usos que le tienen no justamente dentro de las fotos que presentaron no no se demostraron pero hay un tipo de camaroncito que en la en el pacífico lo llaman los reculambais que son muy utilizados por la gente para la pesca como carnada y los círculos que se mostraron también lo sacan mucho la gente local para para capturar también un tipo de peces unos tipos de peces en particular o sea que hay unos saberes interesantes que pueden integrarse bastante bien bueno buenas tardes me escuchan cierto señor ah ok bueno apoyándome un poco lo que mencionaron las chicas y el profesor leonardo pues sí digamos que el conocimiento tradicional es fundamental de hecho en el buen enfoque de este gobierno se quiere fortalecer el enfoque tradicional y el ITBES también tiene un planteamiento del conocimiento indígena local lo que se buscaba en el proyecto igual era fortalecer y reconocer porque al fin y al cabo es la sociedad quien usa los servicios ecosistémicos y es en el manejo y la gestión de los mismos donde se había afectado entonces no es solamente crear ciencia por crear ciencia es incidir digamos que esa es la labor un poco de la academia es incidir sobre la sociedad cierto y lo que buscan en estos proyectos precisamente fue generar o establecer esos usos y generar impacto social que hacia allá también van mis ciencias es poder fortalecer impacto social con cualquier investigación ya sea básica social o demás entonces para cerrar y pues para no alargarme mucho digamos que la investigación tanto en la academia con los estudiantes como con el estado es poder fortalecer y hacer una mayor divulgación científica porque generalmente en este tipo de encuentros nos encontramos los mismos con los mismos y el común denominador de la gente que es el que generaliza el impacto por un mal desconocimiento pues no sabe de este tipo de cosas si el turista nunca ve un poliqueto no sabe que eso está enterrado ahí y si él lo ve huye dice esto qué me va a morir y pues digamos que es la fauna oculta lo que alguna vez en Brasil lo hacían como la fauna oculta que antes atrae más turistas entonces hay que caminar con cuidado por aquí para evitar dañarle la casa a este no hay que arrancar o llevarse la concha porque es que es la concha la casa de Canlejito entonces eso es fundamental y con esto cierro mi intervención y muchas gracias por la invitación creo que el futuro de la investigación es interdisciplinario y como interdisciplinaridad no solamente agota el puente que se puede hacer entre las disciplinas sociales y las disciplinas de las ciencias duras o entre ellas entre sí sino que cada vez más es necesario tomar en cuenta el conocimiento local que creo que el profesor Leonardo había hablado de alguna manera simplemente quiero hacer un comentario no siempre es fácil hacer puentes es probable que en las epistemologías occidentales de las ciencias y en la filosofía misma de la ciencia hayan posibilidades de tender puentes de crear metodologías integrativas etcétera etcétera pero eso no es tan fácil con los conocimientos locales precisamente porque los conocimientos locales hacen parte de unas lógicas diferentes unas formas de pensar el mundo diferentes etcétera etcétera me parece genial que todo el mundo las niñas que trabajaron los microinvertebrados puedan tratar de tener una narrativa cultural de lo que puede ser eso y seguramente encontrarán algo allí porque el conocimiento de las comunidades es demasiado grande y es probable que no directamente se puedan encontrar microinvertebrados o los invertebrados que ellos estaban viendo allí sino que por medio de algo que se ha venido trabajando la biosemántica o los bioindicadores puedan de alguna manera descubrir otros elementos que hacen parte de la realidad del mundo del cosmos de esas comunidades yo invito simplemente a que tanto de las ciencias básicas como la biología como de las ciencias sociales y aquellos que creemos firmemente que las comunidades en últimas son las que tienen la visión sobre su propia estructura y deben tener las manos de su propio destino son las que podrán decir si están o no en capacidad de hacer relaciones entre el conocimiento local y otras formas de conocimiento lo importante es sacar adelante la biodiversidad la conservación de la biodiversidad pero sobre todo sacar adelante esas otras formas de vida que habían sido invisibilizadas y casi que alteradas y masacradas por parte de la civilización occidental me parece muy bien que se toque esto en un ambiente como este que es pan de vida cotidiana en los movimientos sociales técnico territoriales bueno entonces como nos quedan unos minuticos me parecería interesante también trayendo como las nuevas preocupaciones que incluso se enunciaron en este nuevo cambio de gobierno frente al cambio climático cambio climático pues es algo que se relaciona directamente con todas estas discusiones ambientales y me gustaría que los investigadores e investigadoras nos cuenten como de pronto esto que están haciendo puede ayudar a que las comunidades no sé se adapten a los nuevos cambios o si lo han pensado si ese ámbito que es como muy urgente en este momento también para la academia lo podrían incorporar en sea en esta investigación o en sus grupos de investigación como tal lo han pensado si alguien nos quiere contar pues justamente uno de los grandes retos como hoy lo planteas es que el cambio climático es una realidad y hay que pensar por allí y uno de los principales factores que pueden estar afectados o sea que se están viendo afectados ya por este cambio es por ejemplo el nivel el de los océanos ya los de hielos polares han aumentado de alguna manera el nivel del océano en el caribe se ha notado mucho hablando de nuestro caribe en nuestro pacífico no se ha identificado tanto porque en últimas de hecho María José y Laura lo denotaron en la introducción de su presentación los cambios de marea en el pacífico tienen una particularidad respecto a los del caribe a los de nuestro caribe y es que los cambios del caribe en cambio de marea con penas si llega a un metro en un evento muy fuerte en el pacífico son de tres metros y medio cuatro metros en promedio casi que cada día y además pueden llegar a ser súper súper extremos cuando literalmente se alinean los astros y además se suma fenómeno del niño y algunos tipos de vientos que pueden llegar incluso a cambios de marea de seis metros y medio y todos esos efectos están están integrados al cambio climático esto nos lleva a diferentes retos el uno es dentro de esta biodiversidad cambios en la estructura de la biodiversidad encontrar animales que normalmente no encontrábamos en un sitio o viceversa animales que encontrábamos en un espacio ya no encontrarlos allí y esto no solamente sucede con los macroinvertebrados sucede realmente con otro tipo de animales que son de pronto más cercanos para las personas las comunidades de la costa en términos de pesca por ejemplo cada vez los patrones de corriente se modifican gracias al cambio climático también y estos patrones de corriente pues son los que siguen muchas veces los carruñúmenes de peces y esto afecta de alguna manera también las afectaciones dentro de esa digamos la biología de las poblaciones y la biología de las comunidades obviamente tiene impactos en esto que implicamos con el servicio ecosistémico que es el aprovechamiento de la pesca así que tiene muchos retos por otro lado también está la situación en que podríamos utilizar este tipo de estudios como indicadores no solamente el impacto del turismo sino también del impacto justamente de estos cambios climáticos pues justamente el trabajo que denotaron ellas que yo hice hace 20 años que fue mi trabajo de pregrado estaba asociado al fenómeno en niño y en ese instante si bien no encontraron impactos fuertes sí se encontraron variaciones asociadas a este fenómeno y uno supondría que esos impactos cada vez son mayores eso por un lado lo otro y ya para hacerlo más cortico con esto de las corrientes cada vez son más fuertes esas corrientes y esos cambios en las corrientes están originando cambios en la digamos así en la estructura costera en la ¿cómo les explico? en la estructura cortera particularmente con las playas las playas en últimas son depósitos de arena y playas como las de Juanchaco Ladrilleros que son obviamente mucho más visitadas por el turismo que las de Pianguita se han visto modificadas cada vez el mar se ha ido comiendo algunas de estas playas la barra ya no es la misma barra de hace 20 años y en el mismo Juanchaco el impacto de algunas corrientes pues ha golpeado fuertemente la costa y ha hecho que se retroceda de alguna manera la línea de las casas primera línea de casas que encuentran la costa la playa todo este tipo de cosas tienen sus afectaciones ahí la clave es generar procesos de mitigación de eso adelantarnos por parte del INVEMAR de la Universidad del Valle en su momento yo fui investigador de la Universidad del Valle se desarrollaron algunos proyectos para justamente identificar esos impactos aspectos de la vulnerabilidad de esta zona y con ese objetivo se establecieron algunos patrones algunos modelos que la clave es mejorarlos ya con una visión un poco más matemática un poco más especializada de la geología que permita adelantarnos de alguna manera a esos efectos eso por un lado en términos de lo que significaría cómo trabajar respecto a la gente pero también hay que realizar labores en términos de la mitigación de este tipo de procesos que son los tradicionales bajar la generación de CO2 la huella de carbono y continuamente ya desde asociando el trabajo que presentaron y que presentó el hacer monitoreos continuamente el mantener haciendo monitoreos no solamente de la parte de los perfeorados también monitoreos en pesca monitoreos vegetales de los manglares y ese tipo de cosas creo que pueden bueno principalmente también de la composición de algas en el agua y ese tipo de trabajos nos pueden dar diferentes perspectivas para entender cómo pueden estar aumentando las temperaturas cómo puede estar aumentando el nivel del agua los niveles de CO2 la disminución del pH o la acidificación de las aguas costeromarinas y allí creo que con todo ese tipo de variables uno puede empezar a identificar si estamos empeorando si las acciones están haciendo algún tipo de mejora pero al menos podemos generar acciones de mitigación y adelantarnos al riesgo muchísimas gracias a la Carolina por su intervención por su moderación de igual manera agradecemos a nuestros participantes del día de hoy y bueno este es un espacio en donde se puede hacer conexiones entre investigadores entre investigaciones y poder tener estas conversaciones de verdad que abren un amplio panorama en torno a lo que se está investigando en el Pacífico colombiano les damos las gracias también a todos y todas que se han conectado a través de esta plataforma y les hacemos una cordial invitación para encontrarnos mañana a partir de las 2.30 de la tarde para la tercera jornada de este segundo encuentro de investigadores del Pacífico mañana corresponde a la temática de cultura y la conferencia central arrancará hacia las 2.30 de la tarde y finalmente también manejaremos la misma dinámica del día de hoy tendremos a las 2.30 la conferencia central y posteriormente a las 3.30 la socialización de las investigaciones que corresponden a este eje para ustedes un resto de tarde feliz y los esperamos mañana a través de este mismo enlace que se escucha de la tarde nos vemos en el caso de la tarde